Música Luego de la aprobación que la gobernación recibió para enajenar cerca del 20% de acciones que posee NEDATEL, ahora la administración departamental presentará el plan de inversión de estos recursos que estarán destinados para proyectos de educación, infraestructura, salud y seguridad, entre otros. Tenemos que venir juiciosamente a presentarle a la asamblea departamental en qué rubros y bajo qué condiciones se van a utilizar esos recursos. Ya mucho de eso se discutió dentro de todo el proceso anterior. Se espera que a finales de febrero se cierre el negocio y el valor de las acciones con el único oferente, UNETIGO, que de manera inicial está tasado en 46 mil millones de pesos. También estas sesiones se aprovecharán para analizar la reasignación de 3 mil millones de pesos para buscar hacer el ajuste fiscal de la empresa social del Estado, Hospital La María. Se tomó la decisión de que esos recursos que habían sido aprobados se reaccionaran, no para infraestructura sino para saneamiento, que es también el debate que daremos esta semana. En estas sesiones extras el gobernador de Antioquia presentará el balance de gestión de su tercer año de administración.